señores ellas ahora me están mirando ustedes como que están nada más tan coño y notizados con la mierda de los teléfonos oiganme me llegó una información muy interesante un influencer estuvo en el despacho del ministerio de turismo del funcionario David Collado allá le presentó un presupuesto para cubrir la feria internacional de turismo en España, que es el segundo evento más importante de esa categoría en el mundo, no es el primero como lo han vendido es el segundo, la más importante de la de Alemania va, una nota al margen, y donde él le estaba pasando todo esto para que el ministerio le coste, ¿no? su estadía, su viaje y todo eso y lo que él cobra David Collado le dijo que no tajantemente le dijo que no bueno, tajantemente, amablemente porque David Collado se sabe manejar amablemente le dijo que no que como política el ministerio de que él asume el ministerio de turismo no hace eso el punto es que ese influencer se enojó se enojó muchísimo y y hasta le dijo pero ven acá pero contigo trabajan fulano, fulano y fulana que son influencers y son también presentadores del establishment a David Collado como bien sabemos le gusta trabajar con el establishment yo podría decir que en ese sentido él es elitista con la figura que utiliza sí es elitista tiene ese perfil él maneja ese perfil más que otra cosa clase alta bla 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 y el punto es que el tipo le dijo le dejó entrever ese influencer que que eso como que no se quedaba así lo amenazó que iba a tener consecuencias que iba a haber consecuencias y hasta ahí me llegó la información mira, mira eso que tú dices tú que me estabas pidiendo porque estabas mirando el celular ah y es que estaba viendo trabajando no porque sí estaba leyendo estoy leyendo un tweet o un post que publicó en X David Collado precisamente referente a Fitur lo voy a leer que eso coincide con lo que tú estás declarando ahora oye lo que dice David Collado cito el ministerio de turismo al igual que años anteriores no está asumiendo gastos de periodistas o influencers puya ese influencer entonces que estarán cubriendo la feria de Fitur 2024 de manera digna voluntaria y en favor del turismo del país desde el ministerio estaremos asistiendo con una delegación oficial reducida más el personal cultural y de ferias punto o sea que ahí fue una respuesta a eso pero yo tengo otro dato y es el hecho de que ese influencer y aquí tengo la parte política porque yo tengo una información parecida a la tuya con la tuya esa persona que se reunió con David Collado es un influencer de los grajeados de los no perfumados urbanoides sí que no es popi entonces aparentemente aparentemente ¿verdad? y aquí tenemos que dejar la duda esa negativa es por el hecho de que ese influencer trabaja con Carolina Mejía es un influencer que ya está trabajando con Carolina apoyándola y apostándolo y promoviendo la gestión municipal de la alcaldesa del distrito nacional entonces David Collado aparentemente por eso le puso negativa vaya con su jefa y que su jefa le pero podemos decir quién es el influencer no, no, no no, no no, no porque no es guaguaguá o es popi no es guaguaguá es guaguaguá y yo no puedo yo no puedo decir el nombre no puedo decir el nombre porque puedo puedo hacer peligro a mi fuente sí los guaguaguá con Carolina y los popi con Collado entonces pero ajá pero ¿y por qué la diferencia? ¿por qué Collado por el simple hecho de que esa persona trabajando en Carolina se niega a utilizarlo? porque no no es una contraproducente para el fin de futuro a menos que haya un problema personal entre ellos que lo hay eso lo sabemos no, no, no hay una diferencia estratégica de cara al 28 pero supone que ahora Collado debe apoyarla para la alcaldía claro y que se realcilla porque está a menos que ciertamente quiera hacerla perder que eso es lo lógico que Collado quiera que ella pierda para que ella se venda como una perdedora para el 28 yo lo he dicho 20 mil veces eso y esto es lo que viene a confirmar eso porque esa reacción de Collado de darle una negativa y ahí se le fue la estrategia de Collado un tipo que es muy acucioso con las estrategias y con los pasos políticos que da negarse a utilizar un influencer supuestamente porque responde a Carolina Mejía es una franca declaración de guerra por lo menos guerra fría y ahí entre ellos a partir de ahora si antes no lo había supuestamente era todo amor y paz diplomacia ahora hay una guerra fría abierta entre ellos dos a partir de esta situación porque eso que está diciendo Collado todo el mundo aquí sabe en este país que no es verdad que eso se influencia esa figura que van para allá y que pagan su bolsillo su viaje eso no es verdad lo paga el Estado o si ponen un post va a ser gratis tampoco eso no es verdad entonces muchas de esas figuras que pasan para allá son financiadas por el Banco de Reserva exacto eso que te iba a decir si no lo financia lo financia lo financia porque hay delegaciones de otras instituciones que van para allá y para allá van los Bancos de Reserva y en el futuro pasado Banco de Reserva llevó un reguero de comunicados de proyectos que no está mal porque deben cubrir y vender bien el turismo dominicano ahora él quiere vender no nosotros no tenemos esa política a los que van voluntariamente y por cariño ajá y que periódico del coño va a pagar un viaje para allá no solamente el periódico entonces ahí nada más vamos a ver el periódico del periódico del tindiario y los tres periódicos que están establecidos de familia poderosa y puede ser una cosa que periódico va a coger para allá un influencer o un periódico o un influencer de YouTube o una figura de un programa de radio va a coger para Fitur apagarse por moverle a la bicollada y la lucha que da en esos medios para que le paguen esos viajes tú y yo lo sabemos tú y yo sabemos bien que cuando esos periodistas llegaron en algún momento a a a a depender de los de los propietarios de esos medios para pagarle esa factura para atrás mira la lucha que se coge se le pagaban en su bolsillo no es una tontería la lucha que se coge del diablo o sea yo tampoco y como y de acuerdo contigo yo no veo mal que si una actividad del ministerio eso se pague ahora eso hay que justificarlo tú entiendes hay que justificarlo transparentarlo transparentarlo hay que ver cuál es realmente el poder de penetración que tiene ese influencer porque qué ocurre Mario hay influencers que se le hacen sus estudios que le hacen sus estudios bien el tema de mercado y alcance y los que van y van a pachanguear y van a otra cosa menos que a trabajar o sea todo menos trabajar eso se puede dar lo que yo digo es que una actividad como esta que se invierte tanto dinero y que el turismo genera tantos recursos empleo y tanto beneficio económico a la República Dominicana directos e indirectos o sea que tú de que por política de austeridad o de imagen decidas no invertir en esa pendeja de pagarle un pasaje un vuelo un influencer y una estadía cuando se gastan aquí trabatidores miles miles de millones de pesos en otra cosa para amarrar otra cosa coño está pendejo entonces esta justificación que da Collado a mí no me cuadra por partes eso no cuadra eso no cuadra él está seteado indirectamente con otras instituciones repito como van reserva cubriendo esos pasajes cubriendo esas estadías y esa negativa se resolvía en lugar de decirle que no él que aspira a ser presidente a partir del 28 en lugar de decirle que no hay influencia que le puede aunque no favorecer en el momento si le puede hacer daño se resolvía que no no eso no estamos manejando vía tal institución ve allá o sea decirle que no es un mensaje fue un mensaje a Carolina no ruede o sea que ha pasado que ha pasado recientemente entre Carolina y David Collado o entre David e Hipólito que ha aumentado la diferencia por el tema de los proyectos presidenciales en esta coyuntura donde Carolina ya es oficialmente la candidata a la alcaldía internacional como es que ya Collado toque si todo que si para que ella aceptara parece que le pareciera que David lo que estaba esperando que ella oficialmente aceptara y empezara a hacer su campaña para él dale ya salieron recientemente o sea acaban de salir las vallas el póster la línea gráfica de Carolina hablándole a la nueva generación eso mi mamá lo vio y no lo entendió esa vaina el hay corazoncito por SD mi mamá que diablo que dice eso es para los jóvenes entonces toda esa campaña hay que ver la estrategia que tienen ellos porque ellos están hablando solamente los jóvenes o sea que parece que no le importa no cuentan con la gente adulta la alcaldesa no le interesa no sé entonces automáticamente sale esa nueva línea gráfica de Carolina donde se oficializa ya ella hablando de que la candidata entonces ahora viene este este revés de collado indirectamente porque esa influencia no se va a quedar callado no esa influencia no se va a quedar callado pero eso va a salir no y esa influencer te voy a decir algo Mario esa influencer fue tomado en cuenta por el ministerio de turismo en algunas campañas muy tarde y quien tiene quien tiene verdad el sentido acucioso pues puede ir pensando por donde que voy es un influencer que también promueve destinos turísticos oíste y que no lo tome en cuenta porque ha trabajado con la eh alcaldesa anteriormente coño está fuerte está muy fuerte no guerra fría entre ellos no y además las palabras que usa por ejemplo cuando dice collado que el ministerio de turismo al igual que todos los años como leyó Mario no estará asumiendo los gastos de periodista o influencer y aquí es que viene esta palabra que yo digo bueno que estarán cubriendo la feria Fistur 24 de manera digna y voluntaria de manera digna y voluntaria o sea que el que están pagando es indigno cubrirlo sin cobrar porque siente la responsabilidad social eso no es así de promover este asunto del turismo eso no es así o sea que los influencers todos estos influencers aquí sabemos señores que la funcionaria que más gasta dinero de influencers todo el mundo lo sabe que es Carolina Mejía usted nada más tiene que ver cuando inaugura el patio el parquecito de donde la batería la batería entera de influencers ¿tiene Santiago? influencers que nunca pasarían por un parque de esos de un barrio si no fuese porque por la factura que presentan y porque le pagan para que vayan allí se hagan fotitos y eso todo el mundo sabe que Carolina pues yo pienso que se ha accedido bastante en esa estrategia que cuesta mucho dinero entonces al collado tiraron un tweet así y decir dignamente es decir el mensaje está claro el mensaje está claro o sea están haciendo algo indigno con el asunto del manejo que tiene Carolina con los influencers le dijo indigna la alcaldesa está fuerte claro está más fuerte que Moreno que le dijo no seria Faride en el lanzamiento de su campaña o sea yo sostengo mira las candidaturas y los partidos políticos ahora están llevando a los candidatos y a los líderes políticos a radicalizarse porque van a estar y están dispuestos a lo que sea a lo que sea literalmente hablando para obtener su objetivo que es ganar evidentemente aquí David está dispuesto a lo que sea para lograr su objetivo de ser el candidato presidencial del PRM a partir del 2019 que es la misma misión de Carolina Mejía es la misma los dos quieren ser candidatos en el 28 yo repito yo repito David Collado es el hombre que hay que vencer ese es el escollo más grande que tiene tanto Carolina Mejía como Luis Abinader para instalar su alfil de cara a 2021 pero tú sabes cuál es el papel que Luis Abinader va a jugar en esta guerra fría que dice Mario que tiene Carolina Mejía y Collado el papel de Abinader es poner todas las condiciones para que ellos se destruyan porque Abinader también tiene sus aspiraciones para el 28 sí, sí, claro las tiene aunque no sea él tiene sus planes tiene sus planes con quien sea o no dude usted una reforma constitucional porque Abinader es nuestro mesía el pueblo lo pide y él se ve obligado a sacrificarse otro periodo más el tema siempre con David Collado es lo que tiene detrás lo que tiene detrás no, no, no tiene su juego lo bichini lo bichini son están por encima del bien y del mal muchas veces esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo conmigo 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 conmigo